En un motivo programa realizado en la explanada del Ayuntamiento de San Marcos, el presidente municipal Juan Carlos Molina Villanueva presentó su informe de resultados de los trabajos realizados en los primeros 100 días de gobierno. El alcalde realizó una amena presentación en la que informó detalladamente las labores que desde el primer día de la administración comentó que se ha trabajado para diseñar políticas públicas que permitan cubrir de manera integral las necesidades de los ciudadanos, dividiéndolas en los ejes más seguridad, mejores servicios públicos y mejor calidad de vida. Tenemos la cantidad de 39 millones 491 mil pesos de lo que son nuestras participaciones, las cuales se dividen en los siguientes rubros. Gasto corriente, recibimos en este periodo 10 millones 803 mil 413 pesos. Del FAIS, que es el Fondo de Apoyo para Infraestructura Social Municipal, 14 millones 396 mil 569 mil pesos. Fortamun, que es el asunto que tiene que ver con seguridad pública, 8 millones 291 mil 509 pesos. Y del ramo 23 recibimos 6 millones de pesos. En este informe de 100 días de actividades, el primer Edil San Marqueño, Juan Carlos Molina Villanueva, junto a su cabildo, hizo entrega de 6 motopatrullas y 2 patrullas a las direcciones de seguridad pública y tránsito municipal. La verdad, ahorita que dimos a conocer este informe de 100 días, pues lo que más nos interesó desde un principio era que la gente se sintiera confiada de que hay una administración que va a estar atendiendo, atendiendo los problemas, las cosas que al final la misma gente te lo va planteando. Entonces, en ese tema yo creo que en estos primeros 100 días, pues lo que es la atención hacia la ciudadanía es lo más relevante ahorita, lo más importante, porque eso es lo que la gente nos manifestó en los recorridos, esa falta de confianza en su autoridad. Entre los invitados especiales a este informe estuvieron el diputado federal suplente, Jesús R. Bella Redondo Díaz, exalcaldes de San Marcos y comisarios municipales. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.